Hola a todos y bienvenidos de Utalk TV Hoy hablamos de la persona perfecta Bien, 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 bien. Bienvenidos a Utalk TV y primero de todo, nuestro Instagram. Aquí nos tenéis nuestro Instagram arroba Utalk TV y también podéis seguir a Fran, arroba Fran Mona y aquí a Carlos, arroba Carlos Mona. Ahí nos tenéis a todos en Instagram. Y ahora sí, vamos con lo que decíamos el presente perfecto. The present perfect. Present perfect, present perfect. Vale, ¿qué es el presente perfecto? Y por qué a veces tenemos, bueno, nos lía un poquillo bastante, ¿no? Realmente es muy, muy sencillo. Es de los tiempos verbales más sencillos que hay en inglés. El presente perfecto. Primero, que nos quede claro. ¿Qué es cómo utilizarlo? Bueno, es para expresar acciones que han tenido un lugar en un determinado momento de tiempo pero que siguen vigentes. Es decir, que todavía se pueden ampliar o que tienen un efecto en el tiempo actual, ¿no? Ahora lo veremos porque realmente es muy sencillo. Por ejemplo, en español sería yo he estado trabajando durante cinco horas. En inglés sería I have been working for five hours. Or I have worked, he trabajado, for five hours. He estado trabajando, I have been working, yo he trabajado, I have worked. ¿Qué quiere decir esto de que siguen vigentes en el tiempo? Quiere decir que todavía puedo trabajar más y podría ampliarlo. He estado trabajando cinco horas de momento, pero puedo trabajar seis, siete, ocho, ya no más. Bueno, sí, pero ya no quiero más. Pues eso, lo que decía, se puede ampliar en el tiempo todavía, ¿no? La acción no está, digamos, que acabada. Por ejemplo, si digo, me he comido cinco naranjas hoy. I have eaten five oranges today. ¿Por qué no está acabada? Porque hoy, today, aún es hoy y, por lo tanto, aún puedo ampliarlo y puedo comerme más naranjas, seis, siete, ocho, las que yo quiera. Por lo tanto, esa acción, esa frase, todavía puede ser modificada. So far, hasta ahora, si añadimos el so far, I have eaten five oranges today. So far today, hasta ahora, hoy. Por lo tanto, es la forma que explicamos las acciones que han tenido lugar en un determinado momento, pero que todavía se pueden ampliar. Fijaos cómo cambiaría si dijera I ate five oranges yesterday. Comí cinco naranjas ayer. Ayer, ya no puedo ampliar esa acción. Ya no puedo cambiarla. Entonces, por lo tanto, ya se pone presente simple. Presente simple, no. Pasado simple, perdón. Pero que os digo, para acciones que todavía pueden continuar, pues, se pone el presente perfecto. Por ejemplo, he leído tres libros este año. I have read three books this year, o so far this year. El año todavía no ha acabado. Por lo tanto, aún puedo leer más libros. Sin embargo, si hablo del año pasado o del mes pasado, I read three books last year. Ya no puedo, pues, modificar esa acción porque el año pasado ya ha acabado. Por lo tanto, ahí sería pasado simple. Vamos a ver ahora, por lo tanto, cómo se forma. Y luego veremos algunos aspectos un poco curiosos de este tiempo real, ¿vale? ¿Cómo se forma? Bueno, es sencillo. Pues se forma, obviamente, el sujeto, pronome personal, lo que sea. Y tenemos que tener siempre, pues, el verbo. El verbo to have, el verbo haber. Y, normalmente, pues, bueno, siempre el verbo en participio. La famosa tercera columna, ¿vale? Pues, work, worked, worked, esa, trabajado, ¿vale? Trabajar, trabajé, pasado y trabajado. Drink, beber, drank, pasado, drank, bebí y bebido, drunk. Por lo tanto, si digo, nunca he bebido vino, I have never drunk wine. I have, si digo, vamos a ponerlo en afirmativo. He bebido vino hoy. I have drunk wine today. I have drunk. Yo he bebido. Fijaos. Yo he, I have drunk wine today. ¿Vale? I have, importante, quiero ver to have. Con la tercera persona sería, he has. He has been here before. Before. Él ha estado aquí antes. He has been here before. He has been here. Él ha estado. He has been here before. O, ellos han estado enfermos. ¿Cómo sería? They, verbo haber, have, que se debe obtener también. Have estado. Been. They, was, been. They have been ill. Ellos han estado enfermos. This week, esta semana, ¿vale? They have been. Ellos han estado. I've always been here on time. Siempre he estado aquí a tiempo. I have always been here on time. Con lo cual, es, es bastante sencillo. ¿Vale? Si digo, el ejemplo que he puesto antes. He estado trabajando durante 5 horas. O he trabajado durante 5 horas. Mejor, más sencillo. I have worked for 5 hours. I have worked for 5 hours. ¿Cómo sería en negativo? I have not. Ese not afecta al have. I haven't. I haven't. I haven't worked for 5 hours. I haven't worked for 5 hours. I haven't worked for 5 hours. ¿Cómo sería en pregunta? Have you worked? Have you worked for 5 hours? Have you worked. Aquí el verbo auxiliar es el have. Have you worked. Has trabajado tú. Have you worked for 5 hours? Así sería la pregunta. Have you worked for 5 hours? Have you worked for 5 hours? I have worked for 5 hours. And I haven't worked for 5 hours. ¿Vale? Realmente es sencillo. Simplemente tened en cuenta que el verbo have, que en este caso es tener, es haber o tener, este caso es tener, es el que hace la función de auxiliar para las inversiones y las negaciones. Y también la respuesta corta, pues sería yes I have, no I haven't. Yes I have, no I haven't. ¿Vale? Con el auxiliar y con la negación si corresponde. Por lo tanto, cómo se forma es bastante sencillo. Presta atención a las contracciones. Fijaos que a veces digo I have, digo I've, I've. I've been here. You've been here. You've. His. He has. His. She has. She's. ¿Vale? Pues podemos contraerlo. We have with. 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 No. We've. We've been here before. With. If. Así sería. ¿Vale? Las contracciones. Volviendo a lo que es su uso, hay que tener cuidado pues en algún aspecto, sobre todo por contaminación del español. Al menos aquí en España tenemos a usar el presente perfecto para acciones de pasado simple. ¿Vale? Entonces en inglés eso es bastante más estricto. Por ejemplo, si decimos Hey, ¿qué tal dormiste en la semana? ¿Qué tal dormiste? ¿Qué tal has dormido? Diríamos en español. ¿Qué tal has dormido? ¿Qué tal has dormido? En inglés sería ¿qué tal dormiste? Que sé que en algunas, en otros países de la hispana sí que lo usáis correctamente, pero en España lo usamos mal eso. Decimos ¿qué tal has dormido? Bueno, está aceptado. Pero realmente sería ¿qué tal dormiste? Por lo tanto, no sería How have you slept? Sería How did you sleep? How did you sleep last night? ¿Por qué? Porque ya te has despertado, ya no vas a dormir más. Entonces la noche ya ha acabado. How did you sleep? Sería How did you sleep. ¿Vale? Y es un poco también, a veces hay que tener en cuenta un poco, pues un poco el sentido común, ¿no? Por ejemplo, si decimos Hey, ¿Has desayunado hoy? Imaginaos, ¿Has desayunado hoy? Esa pregunta. Si fuera, por ejemplo, si fueran las nueve de la mañana, tendría sentido. Have you had breakfast today? Have you had breakfast today? Porque aún puedo tomar desayuno. Pero si fueran las siete de la tarde, no tendría sentido decir Have you had breakfast? ¿Has desayunado? Sería Did you have breakfast today? Did you have breakfast this morning? ¿Vale? En ese caso, pues ese sentido común, pues diría, vale, ya no estoy en tiempo de desayunar. Pues usaríamos el pasado simple, ¿no? Otros aspectos, pues cuando algo acaba de ocurrir y ya la acción ha acabado. Por ejemplo, en español podemos decir Hey, ¿Has oído eso? En inglés se tendría a decir Hey, do you hear that? Pasado simple en lugar de Have you heard that? Do you hear that? No. En pasado eso es Do you hear that? Porque es algo que ya ha acabado. ¿Vale? Por poner algunos ejemplos. No he visto la tele hoy. I haven't seen TV today. I haven't seen TV today so far. Have you seen TV? Have you seen the TV today? ¿Vale? Así sería. No he visto a María. I haven't seen a María so far, hasta ahora. Hey, ¿Has hablado con María? Have you talked to María? Or have you talked to her? No he hablado con ella todavía. I haven't talked to her yet. I haven't talked to her yet. Pero, no he hablado con ella todavía, pero voy a hablar. Estoy segura que voy a poder hablar con ella. Por lo tanto, I haven't talked to her yet. Así sería. Por cierto, ¿qué os gusta? ¿Cómo enfocamos aquí el inglés? Que sepáis que tenemos preparada una clase totalmente gratuita para vosotros con Fran y conmigo en nuestro webinar gratuito sobre las tres claves para aprender inglés de una vez por todas. ¿Qué tenéis que hacer si queréis participar? Totalmente gratis. Registraos aquí abajo en la descripción del vídeo. Tenéis ahí el acceso. Y es totalmente gratuito. Además, recibiréis una guía de 60 páginas de gramática totalmente gratis para vosotros. Y bueno, esto era prácticamente el presente perfecto. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda, podéis dejármela aquí abajo que la respondemos y terminamos. ¿Vale? Ok, so I'll see in this video. Bye bye. ¡A power! Mira. ¿Qué tal? Voy a andar. ¡Gracias!